Aquí tienes las gafas del terror. Póntelas bien y no hagas trampa. Esa venda es realmente enorme. Brandon, ¿cómo crees que reaccione Ryan cuando vea su tatuaje? Se enojará mucho. Se pondrá furioso. Tengo que verlo, Latisha. Tengo que verlo. Emma, ¿podrías venir a quitarle las vendas, por favor? Emma, ¿disfrutaste hacer este tatuaje? Sí, me encantó. ¡Diablos! ¿Qué? Es increíble. ¿Qué? Déjame ver. ¿Por qué hiciste eso? De verdad no entiendo por qué. Es terrible. ¿Qué hiciste eso? Oh, por Dios. No puedo creerlo. Espero no ver más. Es realmente terrible. Gracias, Emma. Brandon, yo creo que fuiste demasiado lejos. Es increíble. Creo que nunca había estado tan feliz en mi vida. Si mi hermano me hiciera eso, yo no le volvería a hablar nunca más. Es terrible. Brandon, ¿quieres decirle algo a Ryan antes de que vea su nuevo y espantoso tatuaje? Te quiero, viejo. Vete al diablo. Entonces, ustedes trabajan mucho con inodoros. La Tisha y yo no sabemos si contar desde el número uno o el número dos. Yo creo que el número dos. De acuerdo. Contemos desde el número dos. Dos. Uno. Ryan, puedes quitarte las gafas del terror. No quiero mirar. Míralo. ¿Es en serio? ¿Qué demonios es eso? Una rata. Tú eres una rata. Eres un idiota. Eres un maldito idiota. Ryan, no te ves muy contento con ese tatuaje. ¿Quisieran tatuarse una rata? ¿No? Brandon, ¿podrías decirnos la historia de este tatuaje? Porque estoy muy confundida. Nosotros vemos ratas casi todos los días. Me pareció divertido que te tatuaras una rata enorme ya que las detestas tanto. Son asquerosas. Ahora tienes una en tus costillas para siempre. Ryan, ¿qué te parece tu nuevo tatuaje? Es una porquería. No me gusta en absoluto. Serás como el cautista de las ratas. Ellas te seguirán en fila. Las ratas bailarán así. ¡Vamos, Ryan! A mí no me da risa. Este tatuaje es una absoluta porquería. La verdad, no me gusta para nada. ¿Siguen siendo cuñados y mejores amigos? Sí, yo creo. ¿Podemos dejar atrás todo lo malo? Bien hecho, chicos. Todavía somos mejores amigos y lo quiero mucho. Yo también. ¿Y ahora un abrazo, Rupal? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Jajaja!